Dime Dime que te pasa con mi amor Dime pronto que es lo que te pasa Dime que temor tu pecho abraza Que te torturan las dudas sin razón Cuéntame el problema de tu vida No me digas que tu fe ya está perdida Si no me has dado el tiempo necesario Para saber si eres parte de mi vida No pienses nunca que a ti yo no te quiero Porque de veras mi amor es verdadero Dime, dime que te pasa con mi amor Dime pronto que es lo que te pasa Dime que temor tu pecho abraza Que te torturan las dudas sin razón Dime que te pasa con mi amor No pienses nunca que a ti yo no te quiero Porque de veras mi amor es verdadero Dime, pero dime que te pasa con mi amor Dime pronto que es lo que te pasa Dime, dime que temor tu pecho abraza Que te torturan las dudas sin razón Dime, dime que te pasa con mi amor Dime, dime que te pasa con mi amor Dime, dime que te pasa con mi amor